La primera frase de la Biblia ya nos dice algo sobre quién es Dios. En Génesis 1.1 leemos que Dios es el creador de todo. Dios es el ser supremo que creó todo lo que hay en el universo. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Esto implica que al ser el creador de todo, Dios es eterno. Él ya era antes que todo. Dios ha sido y siempre será. Él no tuvo principio, ni tendrá fin. Dios nunca dejará de ser. Pero eso no es lo único que la Biblia nos dice sobre Dios. Muchos versículos nos hablan sobre Él y nos ayudan a conocerle mejor. Sin embargo, debemos recordar que aquí en la tierra, nunca llegaremos a entender a Dios completamente. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Nuestra mente finita no puede entender toda su grandeza. Bueno, pero aún así, Dios mismo escogió revelarse a nosotros. Él se nos da a conocer a través de la creación y a través de su palabra. El Salmo 19.1 dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Ves? Dios se revela a nosotros cada día continuamente. Él nos ama y desea tener una relación personal con nosotros. Por eso, aunque no podamos verle en el ámbito físico, Él ha dejado destellos suyos en la naturaleza. También podemos conocer mejor a Dios leyendo la Biblia, su palabra. Veamos algunas de las cosas que la Biblia nos dice sobre Dios. Dios es nuestro Padre. Dios no solo es el poderoso creador de todo lo que hay. Él es alguien mucho más cercano. Es nuestro Padre. Es lindo saber que podemos acercarnos a Dios y hablar libremente con Él. Jesús, Dios encarnado, nos enseñó a orar diciendo, Padre nuestro. Bueno, ¿por qué lo hizo? Entre otras cosas, porque Dios desea que hablemos con Él y nos relacionemos con Él. Dios no quiere ser un Dios distante. Él está a nuestro lado. Desea que disfrutemos de su compañía y que le permitamos ser parte de nuestra vida. Dios es el mejor Padre que podemos anhelar o imaginar. Su corazón está lleno de compasión y de amor para sus hijos. Dios entiende nuestras situaciones, nuestras frustraciones y podemos apoyarnos en Él en todo momento. ¿Dios es el único digno? De adoración. Nuestra adoración debe ser solo para Dios. No hay nadie más que la merezca. Justo antes de comenzar su ministerio en la tierra, Jesús fue tentado en el desierto. El diablo le dijo que le daría todos los reinos del mundo. Si Jesús lo adoraba. ¿Qué le contestó Jesús? Vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Dios es el único digno de ser adorado. Él es el creador de todo. Todas las cosas subsisten en Él. Entonces, ¿por qué vamos a adorar algo creado en lugar de adorar al creador? En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, leemos que llegará un momento en el que todo y todos adorarán a Dios. Tenemos el privilegio y el gozo de poder hacerlo desde ahora. Adoremos solo a Dios. Bueno, ok, ok, ok. Sí, pero, ¿cómo es Dios? Normalmente cuando se piensa en Dios, viene a la mente un hombre mayor con barba blanca y túnica blanca. Bueno, esa es una imagen equivocada de Dios. En realidad, Él es espíritu. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es uno solo, pero se manifiesta en tres formas. Hay un solo Dios, pero Él ha escogido manifestarse en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A esto, es a lo que llamamos la Trinidad. La palabra Trinidad significa tres en uno. Y esa es la realidad. Son tres manifestaciones de un solo Dios. Cada una de las personas de la Trinidad tiene funciones específicas. Pero en realidad, todo lo que sucede es obra de Dios, porque Él es uno. La Trinidad es un misterio difícil de entender que señala hacia la inmensidad de Dios. Jesús mismo dijo, el Padre y yo somos uno. De hecho, uno de los momentos en los que vemos con más claridad la manifestación de las tres personas de la Trinidad fue durante el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó sobre Jesús, mientras oía la voz del Padre desde el cielo. Dios es amor La esencia de Dios es amor. Todo lo que Él hace está anclado en su gran amor. Su amor es totalmente puro, verdadero y no tiene fin. De Dios hemos recibido la muestra de amor más grande y perfecta. Dios es inmutable, Él nunca cambia. Él es y siempre será igual. Por eso podemos confiar plenamente en Él y en sus promesas. El mundo en el que vivimos cambia constantemente. Pero Dios permanece igual. Su naturaleza no cambia. Lo que Él ha sido, lo es y lo será por toda la eternidad. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Bien, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, apóyanos con tu like. Déjanos tu opinión o dudas en la caja de comentarios. Los estaré leyendo y contestando. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo. Compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe. Será de gran bendición. No olvides darte una vuelta por nuestro canal. Ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias.